Luego de darse a conocer que el titular de Servicios Públicos Municipales, Alejandro Badía Gándara, había hecho uso de vehículos oficiales durante su fiesta de cumpleaños el pasado sábado, éste se dijo ajeno a la situación y declaró que con teoría se encargará de dar con los responsables. Cabe recordar que el pasado sábado el funcionario realizó una fiesta en la Gran Jarmenta, lugar a que acudieron varios funcionarios que iban a bordo de vehículos oficiales, como Japami, que es donde trasladaron la comida e invitados al lugar. Al respecto, el funcionario destacó. De hecho la única unidad que yo sabía que iba a llegar era la del rastro, como bien sabemos los sábados también trabaja el rastro, así como Servicios Públicos trabaja sábado y domingo, y fue la unidad que llegó, desconozco las unidades que llegaron de Japami, quién las traía o si llegaron por algún motivo, y hay que checar ahí con Contraloría de las unidades que se tienen, que fueron a la fiesta. Además señaló que el director del rastro fue quien lo fue a buscar por el tema de la matanza de la semana, y el director le dijo que estaba en la granja y que lo fuera a buscar en el lugar. Así, mientras la Contraloría ya inició el proceso de investigación por el uso de vehículos oficiales, seguimos esperando que el alcalde Sisto Setina Soto, luego de la investigación se pronuncie al respecto. Edith Domínguez, Zona Franca. ¡Gracias!